Con la realidad que se vive en el Estado, con toda esta crisis civilizatoria que tenemos de manera generalizada y sobre todo que se agudiza o repercute más en las sociedades menos favorecidas, es importante hablar de alternativas que surgen desde abajo, es importante hablar del pluralismo jurídico dentro de nuestro marco jurídico nacional. Entonces en este contexto es necesario socializar lo que se está haciendo en nuestra comunidad de Cherán, Michoacán, como esa parte de a través de nuestras raíces poder afrontar una problemática que existe y que se da dentro de dicho contexto. Nosotros a raíz de determinar no más partidos políticos, a raíz de determinar no más un ayuntamiento convencional, no más una policía municipal y por el contrario hacer valer lo que la constitución propia nos da derecho a la libre determinación, pues nosotros lo que hacemos es construir estos espacios, darles vida a lo que dice la propia constitución y desde allí nosotros por el momento poder nombrar nuestras autoridades, poder organizarnos en base a nuestros usos y costumbres y poder ya en la vía de los hechos tener por un lado seguridad, contar con justicia y poder reconstituir el territorio. Esto en otras palabras para nosotros es mantener una ronda comunitaria por fuera de la policía municipal, mantener una organización de un gobierno comunal con consejos, con un consejo mayor, ocho consejos operativos que emanan desde las propias asambleas sin urnas, sin proceso electoral, sin proselitismo, sin campañas que pues directamente emitan quien nos represente. Y por el otro lado, en el tercer eje, poder contar con un caminar que nos permita reconstituir nuestro territorio, poder cuidar nuestros bosques, poder cuidar nuestra naturaleza y poder de algún otro modo reconstituir el territorio en el sentido más amplio de la palabra de poder cuidar el espacio donde nosotros desarrollamos nuestra propia vida. Entonces, lo que nosotros decimos es que es necesario ante lo que ocurre actualmente, ante esta decadencia de la propia clase gobernante, poder construir alternativas enmarcadas dentro de este pluralismo que nos permitan a nosotros poder afrontar esta crisis, poder afrontar esta problemática y poder construir desde nuestros propios espacios una forma diferente, una forma que nos permita resolver situaciones que nos aquejan como sociedad michoacana y como sociedad, pues ahora sí, mexicana. Gracias.